pues al parecer ya hemos conseguido casita en tulum para un mes es súper sencilla pero nos sobra y nos basta tiene dos habitaciones baño la otra habitación pero es que lo mejor está fuera es una organización cerrada son como apartamentitos y salimos un jardín con su piscina qué buena pinta te desayuno no te lo he hecho yo pues aquí vamos a estar el próximo mes ahora ahora ahorita ahorita hace un momento nos ha llovido un montón dos veces de hecho se ha puesto a llover en un momento bueno literal que llevamos todo el día sin hacer nada hoy es domingo llevamos todo el día ahí sentados con el ordenador bañándonos haciendo cosas hemos entrado a comer y hemos vuelto a salir son las 6 de la tarde y nos vamos a dar un paseo por tulum por cierto hay un gato que se nos mete en casa donde está hay que se ha metido la basura gato fue hasta aquí gato si venís a tulum alguna vez ahora mismo estamos nos vamos a quedar todo el mes en el barrio de la valeta valeta no valeta creo que se llama valeta bueno total que es de los barrios es como un barrio residencial las urbanizaciones son una pasada hay cada casa alucinante y ahora que está muy bien os ha residencial 100% no hay nada y está un poco alejado cogemos el coche para poder ir a para poder ir al centro pero la verdad que este barrio está muy bien para vivir daba un poco de cosa pero no se ve que es súper tranquilo voy a hacer un tour por tulum esto es la avenida principal que atraviesa todo el pueblo aquello es el hospital última generación tiene de todo son autobuses que te llevan a 100 paradas pero cero recomendables porque van parando a su gusto a su conveniencia no hay horarios pues en cuando les viene bien no hemos cogido ni uno y de hecho con el coche yo creo que es la mejor opción para todo apartamos aquí ya bueno pues eso que esta ciudad comparado con cancún por ejemplo cancún es mucho más turista ahora aquí está todo más de cada una su paz tranquilidad conserva mucho más como la esencia mexicana creo yo y pues hay tienditas y las cosas que serán cinturones no sé esto es que no habíamos pasado aquí ningún día y hay mira que mochilas que se nos ha roto la mochila quiero llevarme unas cosas de estas en plan lamparita esto mola muchísimo para poner una lámpara aquí abajo en atán una de estas hamacas necesitamos y de estas de sentar también no la han hecho esto parece ser la plaza principal madre mía el río que tienen los pajarillos aquí están aquí todos los pájaros de tulín claramente a ver lo que tardan al vernos a la turista en reclamar nuestra atención el otro es el maíz somos un poco incultos lo que buena pinta a ver si hay algo para beber Esto habría que probarlo, ¿no? ¿En algún momento? Ah, estos son tacos Por cierto, es que estamos comiendo No he comido nunca tan bien, yo creo Es increíble Esta ciudad tiene un encanto especial O sea, yo vaya por donde vaya Aunque las calles sean, pues, México Me encanta Los coches andan de cualquier manera Aquí creo que no hay T1, ni hay nada De hecho, hemos visto coches reventadísimos Coches de la policía reventadísimos Sí, sí, o sea, incluso de la policía Con las lunas rotas Coches sin matrícula Coches sin ventanas Aquí da igual El Jeep de Natán Podría pasar aquí sin homologar Nos lo traemos Ahí tenemos un súper Estos de los carritos todavía no hemos descubierto Qué es lo que venden Mira un barbo como tú El otro día comimos alucinante En este sitio, lo único que no lo grabamos Pero espectacular O sea, es que me acuerdo Y vamos a coger un agua con fresa y naranja Los taxis te pitan, no pa' que te apartes Te pitan para en plan decirte Este de aquí, móntate Entonces todo el rato se oye pi, pi, pi Y son los taxis en plan para avisarte de que están ahí Y vamos, bueno, eso A pedirnos una agüita con fruta Son como las seis y media de la tarde Y está ya anocheciendo Y aquí hacen la comida súper buena ¿Cómo se llama el sitio? Tropitacos Muy, muy bueno Se come increíble Y además comimos como por seis euros los dos Vuelvan, llevando Hasta arriba Vale Esto está delicioso Me he pedido una agua de horchata Y Natán, un jugo de fresa Nos han costado, o sea, dos vasos así Un euro cada uno, medio litro No, dos euros los dos Un euro cada uno Así Una cosa que hemos descubierto estos días Es que en cuanto no haya una carta con precios Te piden lo que les dé la gana Entonces hemos decidido ir solo a los sitios Que esté el precio fijado Y si no, si no hay precio Preguntar cuánto vale Y si no nos parece normal Decimos, pues no Y seguramente te bajen el precio Porque al final te regatean como quieren Así que, dato a tener en cuenta Vamos a cenar Nos han dicho nuestros amigos que a cenar a una pizzería Así que, vamos ya para allá Hemos cenado espectacular El sitio se llamaba La Hoja Verde Vegetariano Pero increíble Y os voy a enseñar la piscina Porque de noche creo que es incluso más alucinante que de día Se viene baño Vuelo 5 5 6 7 9 10 bueno y llevamos toda la mañana en la piscina y hemos venido a un cenote que tiene pintaza la verdad hay mesas para sentarse está súper chulo, también tiene piscinas y estoy esperando a Natan porque hemos venido sin gafas de bucear ni nada, ni la gopro y se ha ido al apartamento y estoy aquí esperándole mi amaquita a que llegue y mientras también estoy intentando cambiar la reserva del vuelo que lo tendríamos para entre cuatro días y me estoy volviendo loca porque siempre se dice hay pirulina oh dios cuando lo vean a Natan va a fliparlo venga hazlo le hemos perdido ¿qué tal? si, mola, mola, fíjate ay madre ay madre ... ¡Suscríbete al canal! También hay piscinas Ahí hay otra Y lo tienen súper bien montado Hay como bar para comer o restaurante Hay también unos bungalows para pasar la noche Tiendesita Ha sido todo un acierto En mitad de la... En mitad de la selva Y está chulísimo y súper bien aprovechado todo el espacio Y la tirelina ha sido lo más Así que ahora ya que hemos pasado el día aquí Nos vamos para la playa ¿Qué hora es? Las tres y media Las tres y media Así que nos vamos un poco ya a la playa Que ya estamos un poco cansados de agua dulce Todo el día rojo Nos toca agua salada Bueno, después de recorrer toda la zona hotelera Vamos a llegar a una playa que se llama Secret Beach Está en una reserva de la biosfera Pone que se llama Sean Can Y a ver qué nos deparan las... Hay que pagar 37 pesos Que son como un euro por persona Un euro y medio más o menos Esquivando baches Camino en mitad de la nada De hecho no hay ni luz Hay como generadores No hay cero cobertura Pero es que aquí al ladito justo debe estar el mar Y aquí al otro lado hay un lago Para coger como... Como barcos y demás De hecho A ver si puedo O sea, estamos como... Un poquito más cerca Vale, no es la playa que queríamos La Secret Beach Pero nos vamos a asomar Uh, hay un montón de latas A ver si nos gusta para el próximo día Esta Uy, ahí yo la sé Está muy naufragada Aquí nadie ha venido a limpiar Aquí hay todo aquí de basura Hay cocos plásticos Aquí antes he visto unos zapatillas Mira, vidrios La verdad que da un poco de lástima tanta basura Pero bueno Vamos a continuar investigando Ha sido un fail total Pues he llegado supuestamente Según un FPS A Secret Beach Y está completamente vallada Tampoco hay forma de entrar En plan, no es que sea un hotel ni nada Hay muchísima propiedad privada Por ejemplo, todo eso también Está todo vallado Y al otro lado justo está el mar Pero no puedes pasar por ningún lado Hay mucha propiedad privada Y ahora ya pues Se nos ha apagado el plan Y ahora ponen badenes Pensad que era un badén Ponen badenes con cuerdas Total, que yo creo que queda la vuelta Y era un beach club Que no hay ni Ahí a lo mejor hay caminos A la playa Y no puede llegar Sí, podemos aparcar y probar Pero es que ahí a lo mejor Un poquito más adelante A lo mejor puedes aparcar Vamos a seguir este camino Que aquí parece que no hay valla No sé si esto va a llegar a algún sitio No me gusta mucho la verdad Venga, vamos Sí, estoy llegando a un hotel Que venga, ¿seguimos o qué? Sí, un momento Esto está abandonado literal Yo no sé si se puede llegar a la playa por aquí Y no me gusta Vamos encima en chanclas Por la selva Muy apropiados nosotros Es que no hay nada ¿Dónde estamos yendo? Este edificio abandonado Que aún me da más cosas Pero se oye el mar ¿Se oye el mar? ¿Se oye el mar? Le veo Pero no hay bajada yo creo Pues vamos a llegar a una playa paredesíaca Para nosotros ¿Puede serlo? ¡Para nosotros! ¡Ah, está ardiendo el agua! ¡Ah, está ardiendo el agua! Porque es que no me causa buenas sensaciones No se ve Y para que no se vea Pues estamos en un sitio Que aquí tampoco estamos seguros Si se puede estar o no Porque esto está abandonado Y será de algo Vale, cambiamos el plan Ya se nos ha hecho súper tarde Para ir a la playa Nos vamos a casa Que hoy no hemos comido ni nada Más que unas frutas y ya Y hemos dicho Bueno, cuando lleguemos Comemos, cenamos Y hacemos todo a la vez Entonces nos vamos a casa Bañito en la piscina Nos relajamos Y mañana hacemos día de playa Y algún cenote Al final lo mejor Para ir aquí a las playas A nosotros que estés en un hotel con playa Es ir a un club beach Pedirte algo Y... ¿O un beach club? ¿No se dice? ¿Un qué? ¿Un club beach? ¿O beach club? Beach club Bueno, eso Que lo mejor ¿A dónde van los bomberos? ¿O es un camión sin más? Los camiones adornan sus luces De cualquier forma ¿Dónde los pinchos que te decía? Ah, sí Es agua potable No son los bomberos Claro, es que esto es selva total Bueno, total Que... Que se lo mejore es ir a un beach club A... A la playa Entras, te pides lo que sea Y ya estás en la playa Y por lo menos están limpias Y... Todo lo demás Sigo diciendo que esta es la mejor calle del mundo Me encanta Está todo súper cuidado Cada hotel es especial Pero han conservado los elementos de la naturaleza Para hacer las vallas Para hacer todo Las casetas Mira qué restaurantes Que hay un accidente Mira qué incóndoles Bueno, bueno, ahí se va a pintar Sigo diciendo que esta es la mejor calle